Sí, muchos medios tienen la responsabilidad, porque me ha tocado trabajar en medios escritos, me he dedicado a esto desde hace muchos años, he estado en todos los medios habidos y por haber de diferentes... Ya le diste la vuelta... No, 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 he trabajado en televisión, radio y prensa, y la verdad es que son muy mal pagados muchos periodistas, y por eso aceptan, por un taco, y eso es terrible, porque yo te puedo decir, por ejemplo, lo que paga el Universal y pagan una miseria los reporteros, ¿no? Y cuando quieres llegar y decir, oye, vamos a pagarles más, no, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y eso hace que sea un círculo vicioso, perdóname. De acuerdo, completamente de acuerdo. Tienen obviamente necesidades, y si le llega un directivo y le dice, tú tienes una pluma, sé que estás jodido, y te doy una lanita, o te doy que la iluminación de lo que decías, los tabiques, o te doy el cemento, o te doy esto, pues lo van a aceptar, y eso de verdad es un acto de corrupción, pero es un acto que también surge muchas veces por el propio medio, ¿eh? Y aunque me van a decir mejor lo que estoy diciendo. Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Pero no, entiendo el punto, entiendo el punto, y es cierto, porque lo hemos vivido, pero no justifica que, a ver, tú puedes ganar muy poco, pero nunca lo vas a aceptar. O sea, eso ya también es una cuestión personal, perdón. Habrá, me hemos visto en coberturas que les dan 30 dólares, o 20, o 50 dólares, que incluye comidas, tres comidas al día, que incluye transportación, que incluye a veces hasta hotel. Te estoy dando una razón, no estoy discutiendo eso, pero también ya es una cuestión personal, ¿no? Está bien. Por más jodido que estés, por más mal que te vaya, pues ya es cosa tuya si lo aceptas. Sí lo es, pero también el medio, a ver, ¿cuántas veces pasaba? Y lo digo, ¿eh? Con todo, con todo así, directo, no pasa nada. Con el Consejo Mundial de Boxeo, con el señor Sulaiman, los, las conferencias de prensa, todo el mundo ponían portadas, y hacían, y esto, y lo otro. Cambió, claro que ha ido cambiando esto. Sí. ¿Qué pasaba con las escuderías, con las escuderías, escudería Telmex? A ver, ustedes lo saben. De acuerdo. Con las copas y estas cosas, o sea, de verdad, había reporteros que le cobraban, que le cobraban para sacar la nota, porque si no, no salía, porque hubiera redacciones que le valía tres pepinos poner esas notas. Ahora, eso trasládalo al fútbol y a los intereses de un personaje, ¿no? De acuerdo, yo, yo, yo un círculo vicioso, hay un círculo ahí, en el que precisamente se aprovechan, porque si tú, si el periodismo pagara mejor, te volverías incorruptible. Ese es un punto que dio Gerardo en el punto, ¿no? Hacia el reportero. Y luego viene la escalada que evolucionó este círculo de corrupción en el periodismo en general. Antes el chayote era directo para el reportero que cubría la fuente, ¿no? ¿Qué dijeron esas personas que les gusta? Hablo del periodismo en general. ¿Y por qué nos vamos con el reportero? Mejor nos vamos a una línea más alta para no solo controlar mi fuente, sino controlar el medio. Y están en esas, en el periodismo en general. En el periodismo deportivo no tengo datos, no tengo cifras, no no tengo cifras. Y yo lo puedo decir, Luis. Y después hay gente que cree que están operando a la antigüita. Y corre a este, y corre a Gerardo, y corre a Gerardo, y corre a Luis, y corre a Enrique, y corre a Fulanito, y corre a Penganito, porque no nos conviene. Ahí está, ahí está el punto. O sea, ¿cómo evolucionó? A mí me tocó, con mi jefe, Eugenio Duvernar, en TBC Deportes, que le dara a Michelle Bauer para que me corrieran. Y lo estoy diciendo cómo fue. Y Enrique y el señor Duvernar dijo, no. ¿Por qué? Lo que está diciendo es lo que está diciendo, lo que es la realidad. Me pasó con mi jefe, Julio Di Vela, también en TBC Deportes, con varios personajes. Y a todos los mandó al carajo. ¿Sabes por qué? Porque había libertad periodística. Claro. Porque por eso me pusieron así. Y a mí, ahí. Lo estoy diciendo, eh, con el nombre, pero yo no tengo ningún empacho en decirlo. No pasó con la gente de Televisa hace poco, también, de que porque hice y que hice, pa, pa, pa. No, este es el diablo. Bueno, es el diablo. Y le hablaron aquí, ¿sabes cuántos medios? Está bien, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. De acuerdo. Pero porque por una entrevista con Óscar Jiménez, no te vas a vender. Claro. Como se venden varios. O como se han vendido varios. O como han cambiado sus. Y todo para que diga, queremos ser campeones. Ni ni modo que no quieras ser campeones. No, no, no. Pero es eso, Luis. Es eso. Que es de acuerdo. A ver, a ti me dijeron tres veces que te corriera. Y una de la América. Y una de la América, ¿eh? Claro. Y lo que. ¿Y qué dije? Pues al carajo, ¿por qué te voy a correr? Sí, ese es otro. El corre a Benjati. O sea, ahí está. El pelado Díaz, güey. Es malísimo. Estas son las presiones que mandan los clubes, instituciones editoriales. Cuando son incorruptibles. Cuando son incorruptibles. 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 No te preocupes. Esa es la pinche palabra. El reportero o el medio. Pero ¿cuántos medios no son? Por favor. Te doy una lista. Estamos en esas, ¿eh? Qué difícil. Te doy una lista. Ahora el lunes. El lunes habrá que ver qué responde Jesús Martínez, ¿no? Te doy una lista. ¿Por qué está en eso? Abraham Guerrero. Sí. Presente. A ver, ¿hay periodistas? ¿Y por qué te quedaste? A ver, voy a poner el caso, por ejemplo. Sí. En serio, ¿eh? Y es mi amigo y lo quiero y lo respeto. Y no tiene nada que ver con la corrupción. Tiene que ver con lo que decíamos de los que son los voceros de los equipos. ¿No? Xavi Alonso. Xavi Alonso trabaja para los Reyes de Monterrey. Hace un programa previo. Y sus tweets van siempre enfocados a decir que los Reyes de Monterrey son lo máximo, ¿no? Pero trabaja para los Reyes de Monterrey. Claro. Es el modelo estadounidense. Sí. No, yo te pago. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo te pago porque me hagas un programa, ¿no? No pasa nada. Creo yo que ahí el siguiente paso es... Yo trabajé para... A ver, yo trabajé para el Epsi Dallas. ¿Y qué tiene de malo? Francisco X. Rivera, mi hermano del alma, traja para los Clippers de Los Ángeles. ¿Cuál es el problema? Sí, pero ahí es otro modelo. Ahí separemos el modelo estadounidense, ¿no? Pero sí existe. Es algo aquí. Aquí no. Yo trabajé con Enrique Bonilla. No, no. Sigues. El Foro Mundial de Ligas. ¿No? ¿Sigue existiendo eso? No, sí, claro, él es el presidente. Sí. Pero qué ligas son. No sé para qué sirva. Pues todas las ligas. Las ligas para... De la liga española, la italiana, todo. Es con don Enrique. Mundial, le voy a escribir, créeme, hace mucho que no sé de él. ¿Me contestará? Sí, claro. Sí. Es decente, ¿verdad? Es una persona. A mí sí me parece mucho mejor la admisión de ellos, porque por lo menos eran secos, directos, pero no eran tecnócratas. No, hombre, ya tenemos 350,225 credenciales. Puta, ¿y de qué te sirven, cabrón? Pero bueno. Leccionarlas como palinis, güey, porque no te sirven para nada. El tema es que levante la mano. El chiste es que no vayas al juego de estrellas, güey. No, ¿por qué no? Tú pagas, güey. No, a ver, pero eso no... El acto de corrupción no está ahí. El acto de corrupción... Reacción en cadena te va a pagar el boleto de avión y los viáticos y el hotel. El acto de corrupción no está ahí. No, no está en las plumas. Está en los pagos que haya periodistas. Ahí sí está. En el que te paguen cuánto. Yo no rento mi pluma por un vuelo. Al contrario, voy y los critico. Ahí mismo. Ahí mismo. Ese es el gran tema. ¿Y por qué le has pensado? ¿No hiciste eso? ¿Cuándo? No, qué bonitos son los juegos de los... Le están tirando una canasta a los comentarios de Televisa. Ah, es que eso sí es bueno. Eso es bueno. O sea, eso lo puedes... Con los comentarios de Televisa. Sí, porque no estaban los de TV, los de Azteca, no estaban los de La Octava. ¿Cuál es los de... Pero ¿en dónde fue eso? El juego estrella. No, pero no había de Televisa. Ah, no. Pero eso es donde trabajan todos. O sea, en donde... Pues es en el modelo Univision. O sea, pero a ver, no pasa nada. ¿Una visión de quién es? Está bien, está bien, pero el año pasado no, el año pasado estaba abierto. No, el año pasado, o no. No. Había partidos, claro que sí, había partidos que los agarraba Nacional Univision. Sí, también había partidos que los agarraba... Entonces eso, regional, las cadenas. Oye, y también los agarraba Fox Deportes Nacional. Claro. Y no vi ni uno de Fox Deportes, ¿eh? Yo, por ejemplo, no, sí vi a Rodolanderos. ¿Sí, jugando? Él es el que... Es que yo no vi eso. Yo vi en el show... ¿Qué están hablando? ¿A quién? No sé, ¿de qué están hablando? Hay un juego previo donde salen los comentaristas con algunos jugadores. No, señor, no lo vi. Ahora tiene la canasta. Ahora tiene hasta la presidenta de la liga, la MX Feministra Liga. Pues mira, si lo hacen, es contenido. Y si pagan, pues qué bueno es como decir, a ver, es meternos. Pagan los derechos, pues sí lo pagan y pueden hacer eso. Que tendría que haber una democratización, ¿o no? O sea, y lo vivimos. Ya veremos a la selección mexicana, ¿o no? La selección de todos. A ver, ¿van a poner a los jugadores para todos? Pues no, porque tienes que pagar. Y ahí es válido, ¿eh? Ahí yo no lo critico. Tú como empresa pagas un derecho, tienes ciertas canoncias para decir, yo quiero en primera instancia al entrenador, quiero a este... Eso es válido. Porque ese es un tema que pagas el derecho por tener contenido. Y ya después, creo yo, que tendría que venir un ejercicio de unos a uno, lo que tú decías de las zonas mixtas que han desaparecido. Eso es diferente. Luis, hubo un juego de estrellas hace dos días, tres días, de la NBA. Malísimo. De hecho, tenía TNT, TVS y todos estos. El juego de estrellas de la NFL, o esa... El Pro Bowl. Que no sirve. Que hicieron en Las Vegas, ¿no? Lo tenía los derechos de ESPN. El juego de estrellas de la MMA League Soccer con la Liga MX, lo tenía en Estados Unidos, Univision. Y en México, ESPN, ¿no? Sí. Y yo no vi ni un comentario, en los juegos previos, ni en ESPN, ni en TNT, más que en la MMA League Soccer, que eran los únicos que fueron, eran los de la cadena amiga que es Univision. Pero es que no entiendo hacia dónde va el comentario, Digo. O sea, no te entiendo. O sea, es que no tiene que haber los derechos de transmisión, porque Fox Deportes tiene los derechos de transmisión del fútbol de Estados Unidos. Y no invitaron a nadie. Por eso, pero ¿quién no los invitó? MLS. ¿Por eso? Pues la responsable es MLS. ¿No? ¿O quién es? ¿Quién organizó el juego? ¿Quién te llevó? Pero a ver, es diferente. A mí me invitó a la Liga MX. No tengo ningún problema. Y si me invitan, y si me da tiempo, iré. No pasa nada. Eso ya es discusión de cantina. Claro. Vamos a una pausa. ¡Pausa! Ganó el Toluca, eso fue el domingo. ¡Pausa! 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 ¡Pausa!